¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, soy amiga Nemonix, una vez más en otro videíto y hoy les traigo la actualización de nuestra amiga Fer. Recuerden que está en calle del Carmen número 41, entran de aquel lado, aquí encontré luego la mamá, aquí está Fer, ahí está la señora Soco, allá está el señor Arturo, aquí arriba está el chiquitín, para que entren a la plaza con confianza chicos. Y pues Fer ahorita nos va a estar diciendo los precios, ¿verdad Fer? Sí. Vale, permítame tantito. ¿Puedes subirnos, Fer? ¿Por dónde empezamos? Sí, quieres por acá. Ajá, este, la dona está en 25 pesos, te puedes llevar la que quieras y mayoreo en 23 pesos. ¿Mayoreo es a partir de? De tres piezas en adelante. De lo que quieras. ¿Manejas en vía, Fer? Sí. ¿Abiertas aquí, de qué hora a qué hora? Ah, de las 10 de la mañana a las 6, 5 de la tarde. 5 de la tarde, ¿no? Lunes a sábado. Ok. ¿Seguimos a chicas? Estos están los moñitos en 15 pesos. Ok. 120 la docena. ¿Qué es esta? Te vienen surtidos los modelos. Ok. Después seguimos con la fodonga. Podonga. Podonga está en 5 pesos o en 50. La docena te la puedes llevar surtida como gustes. Ok. De la liga, esta nos llevó a penitas. Está en 35. Te la puedes llevar así o surtida como aquí. Bueno, hay unas que vienen surtidas y otras. Mira cómo es. Ah, ok. Estas vienen surtidas. Eh... Este está en 95 con 100. Ajá. Hay diferentes paquetitos. Esta es la liga. Está en 50 pesos con 12 botecitos. Ok. Nos llegó este moño. Este está en 80 pesos con 12 paquetitos. Ok. Y cada paquete tiene 6, ¿verdad? Ajá. No, o sea, estos paquetitos. Ajá. Ah, pero 6 moñitos. Ajá. Sí. Ajá. Ok. Este, aquí tenemos estos moños. Estos están en 40. Ajá. Hay varios modelos. En 40. Ajá. Estos pasadorcitos con spring coat están en 50 pesos. ¿Cómo se llaman? Spring coat. Ok. ¿50? Ajá. Ajá. Este es el no de en 35. Tenemos con dos docenas. Tenemos negro, negro de colores. O sea, trae 24 piezas. Ajá. Ok. Y aquí tenemos los modelos. Este es de colores. La balerina está 4 por 10 o 25. La docena es de aquí para acá abajo. Y estas que están aquí. ¿Y qué? La de arriba, la que está 3 por 25. Ok. Toda la de acá arriba. Ajá. Y el moño está en 10 pesos cada uno. El que tú gustes. 9 por 10. ¿9 por docena? Ajá. Ok. ¿Y este de docena qué? Este igual en 10. ¿Igual y 9 por docena? Ajá. Tenemos aquí abajo todas estas pinzas en 20 pesos. Te puedes llevar esas o la docena en 65. Tenemos varios modelos. Por aquí abajo tenemos el pasador con perla. Está en 50 pesos. Tiene, van diferentes. Este es sin aquí tantito y este bien. Y a la semana van a venir de colores. Ok. Estas están en 60. ¿Es piquito? Es piquito. Ah, ok. Tenemos este y de conejito. Ajá. Este está en 10 pesos. ¿Vienen 12? ¿Vienen 12? Tienen 12. Vamos a ver. Estas están en, mira, si quieres aquí o allá. Ah, ahorita pasamos allá. Sí, para allá. Acá. Acá tenemos estas. Estas están en 20 pesos. Te la puedes llevar como tú quieras. Las scrunchies están en 10 pesos. Son exagerables. 5 pesos, 5 pesos. Ah, 50 a la docena. Estas están, esta es la chica y esta es la grande. Estas están en 25. Más caritas. Esta es la scrunchie ya con perla. Te la puedes llevar en 110 la docena y en 12 pesos. Ok, ¿estas de aquí? Estas están en 10 pesos. Vienen 2 con 2. Así es la docena. Ok. Este, aquí abajo tenemos la dona de coco. Ajá. Y en 20 pesos. Estas nos llegaron nuevas. Está una 10 o 7 mayoreo. Ok. Ay, se cayó. Aquí tenemos esta que es la valerín. Digo, una scrunchie con coletero. ¿Es como la que traes a la manda? Ah, no. Esta es la chica y esta es la grande. Está en 15 pesos o en 130 la docena. ¿Te la puedes llevar y más surtida o por paquete? Ok, pasamos. Acá igual tenemos la scrunchie. Esta nos van a llegar, ajá, es esto. Nos van a llegar más modelos. Esa. De la semana. Esta está en 15 o en 120 la docena. Ok. ¿Sigues teniendo de estas? Sí, la diadema, esta está en 25. ¿25 pesos? La otra diadema nos llegó de moño. Son varios modelos en 15 pesos. ¿15? Sí, 15 pesos. 150 la docena. Ok. Y acá tenemos, todo esto es la variedad de 10 pesos. Estos nos van a llegar, todos esos nos van a llegar en la semana más modelos. Ok. Estos son pompón, 10, son 90 la docena. Tenemos esta que está con, bueno, sin ojitos y esta está con ojitos. Ah, ok, ok. ¿Está igual? Sí, 90 la docena. Este, las donas, estas están en 35. La chica, esta está en 45. Esta que es de chetos, está en 50. Ay, qué bonita. Viene como tortilita. Sí, ajá. En 50. Estas están en 45. Es de acá 45. Ajá. Igual que. Ajá, te la puedes llevar de los colores que quieras. Ok. Aquí igual tenemos esta. Esta está en 60 pesos. La dona de parche. Ok. Igual esta, está en 110, la docena de allá. Te la puedes llevar surtida o de un modelo con diferentes colores. Ok. Tenemos por acá todas estas diademas. Estas, toda esta línea está en 15 pesos. La de 140. 140 la docena. ¿Para en esta línea? Ajá, toda esta línea. En 140. ¿Ese nos llega en 140? En la semana nos llegan más modelos de la diadema. La de aquí arriba, esta está en 10 pesos la lista. Siempre es la docena. Siempre es la docena. Tenemos esta de gatito que nos llegó nuevo. Ay, qué bonita. Sí. Igual tenemos esta, la docena de perlas en 110. Esa también igual tiene. Y qué bonito, brillan. Sí. Pero son varios modelos. Son varios modelos. Ok. Y estas de arriba están en 25, 20 mayoreo. Y la docena está en 220. ¿Y esta de perlas? Esta de perlas, esta está en 35. Te la puedes llevar así. Ah, no, ya no tenemos de la otra. Se nos acabó. Esta, 350 la docena. Y toda la de acá abajo es la misma de estas. De la que acabamos de ir. De la esponja, ¿no? Porque viene más como... Ajá, de la esponja. Ok. Y las de hasta arriba están en 25 pesos. Se están vendiendo mucho. Salen en Instagram, TikTok, Facebook y ya. Y en Twitter. Sí. Y con cositas. Son las que ocupan para enredar el cabello en esto de aquí. Ajá. Y hacer como media cola, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué les quieres decir? Que se suscriban al canal. Ajá. Que... Ah, que ya la semana nos van a llegar nuevos modelos de toda la mercancía. Más de la diadema. Perfecto. Entonces, ¿qué? Y que nos vengan a visitar. Sí, y que nos vengan a visitar. También si quieren... Manejamos... Aquí hacen desayunos. Sí. Ah, sí, manejan en Dios. Sí, manejamos envíos de... Sí, mínimo de... Sí, mínimo de... De costo. De costo. De costo. El déjalo es el 55... Espérame, espérame. 55, 47, 96, 12, 71. Ok. Si no, de todos modos se lo escribo acá abajo. Sí, tenemos otro número porque sí, no estamos... Ah, ok, tenemos otro número que es el 55, 64, 89, 11, 52. Se los repito, 55, 64, 89, 11, 52. Con Tati. ¿Vale? Entonces ahí pueden mandar los pedidos. De todos modos ya saben que los números se los voy a dejar acá abajo. También si quieren desayunos y comidas aquí de este lado. Con cositas sale. Con cositas sale. Este, hace desayunos y comidas bien ricas, chicas. Ya he comido aquí y desayunado y vende cocas, vende refrescos, vende todo. Por si vienen cansaditos de aquí, aquí los atienden, ¿vale? Entonces cuídense y nos vemos en otro videíto. A seguir emprendiendo, nos vemos. Bye. Y vengan a visitar a Fer. Despídete, Fer. Bye. Bye.